A sus 37 años, Lionel Messi sigue sumando récords. Con la asistencia a Lautaro en la victoria ante Perú, el argentino sumó 58 asistencias, igualando a Donovan como los máximos asistidores a nivel de selecciones. Messi sigue alcanzando récords y los elogios no los deja de recibir. Esta vez el flamante y reciente Balón de Oro, Rodri Hernández, en una entrevista en El Hormiguero, aseguró que el argentino para él es el mejor jugador de todos los tiempos. Rodri fue más allá y quiso explicar sus razones y las diferencias que nota entre Messi y Cristiano Ronaldo. Sin un talento innato como el que sí que ha tenido Leo. Pero los que realmente jugamos contra ellos, te das cuenta enseguida de la diferencia. Cristiano, por ejemplo, lo que no quería que hiciera es que pisara el área. Si pisaba el área, era letal, de verdad. Pero Messi era en todos lados del campo. Él le llegaba el balón y decía, peligro, algo va a pasar. No sé qué va a pasar, algo va a pasar. Entonces yo recuerdo cuando empezaba a jugar contra él, que era un pipi olín, 17, 18 años, a quitarle el balón. O sea, es que te hacía como las vaquillas, ¿sabes? Derecha, izquierda, da igual, da igual. Pero no todos son elogios para Messi. Tras el partido contra Perú, Paolo Guerrero dio a entender que Messi es protegido por los árbitros y que así es complicado jugar en igualdad de condiciones. En los contactos físicos es un poco también difícil cuando el árbitro te condiciona. A nosotros nos empujaban y no cobraban ninguna falta. A Messi lo tocabas con un dedo y le cobraban falta todas. Y creo que ustedes hacen un análisis de eso, no nos importa. Otros jugadores que estuvieron molestos con la prensa haciendo reclamos fueron los jugadores de la Selección de Colombia, que tras perder contra Ecuador tuvieron algunos encontrones con los periodistas ante las preguntas que no les gustaba. John Durán y Richard Ríos fueron los protagonistas. Me parece que muchos centros repetitivos. Me parece que algunos jugadores tuvieron que haber definido en el momento que querían haberlo hecho. La apertura de cancha a veces fue imprecisa. Richard Ríos no entregó bien el balón. Juan Camilo Portilla me parece que también le faltó algo de experiencia. ¿Algo más? ¿O usted prefiere dejarlo así? ¿Por qué no lo estén? Yo soy analista táctico de la Escuela del Barcelona. Bueno, de afuera se ve un espacio, se habla mucho. Hay que entrar y jugar para ver cómo son las cosas. Gracias. Me veo bien, me veo bien, estoy bien, entero la verdad, pero ¿por qué la pregunta? ¿Por qué viene la pregunta? ¿Por qué viene la pregunta básicamente a mí? No, no, me dijo que de pronto en el partido de Uruguay... No, yo solo te estoy preguntando, pues ¿por qué? Richard, que da frustración, que da frustración. ¿Por qué? Respóndeme, o sea, tú me preguntaste y yo te estoy respondiendo. Bueno, te estaba preguntando por el tema de que, bueno, en el partido de ese punto podías hacer tocarla más rápido, porque tú te cantes como tu clubes, una de más, solo usted preguntarte por eso. No, sí, no, yo no tengo nada contra usted, yo siempre le respondo. Bueno, pues acepto tu crítica, la verdad, el gol sale un error mío, son cosas que tengo que mirar también, son cosas que tengo que mejorar, y hoy acepto que no fue uno de mis mejores partidos, que tengo que trabajar, llegar a casa y mirar los errores que cometí, y bueno, pues ahora aprender de lo que se hizo mal y no volver a cometerlo. Lo difícil, bueno, pues sabíamos que Ecuador era un equipo muy físico, y eso lo sabíamos desde el primer minuto, y en el partido no fue la excepción. ¿Se ven las dos selecciones en Madrid hasta clasificación? ¿Cómo? ¿Se ven las dos clasificadas? ¿Cómo así? ¿Se ven a Colombia, a Ecuador, clasificadas? A Ecuador yo no sé, pues en Colombia nos vemos clasificados con la ayuda de Dios.